bueno si entras en micro beat buenos días buenas tardes buenas noches ayer hicimos un tutorial muy simple para empezar le pusimos una carita sonriente perdón una carita seria al empezar y si agitamos la micro beat pues se mostraba un icono sonriente de modo que si hacemos así un poco cambia vale si le damos a inicio otra vez vemos los proyectos que hemos hecho vamos a hacer uno nuevo muy fácil también donde vamos a diseñar un icono ok al iniciar básico tenemos el de mostrar icono que tiene unos cuantos iconos pero si no queremos ninguno de estos borramos el bloque básico mostrarle al iniciar mostrarle si diseñamos nosotros el icono por ejemplo y así cual vamos a hacer hacemos clic con el izquierdo así y así activamos si le damos al derecho también bueno pues esto sería más o menos el icono de los vengadores ok entonces al iniciar va a mostrar el icono de los vengadores recordad que lo podéis guardar le ponéis avengers por ejemplo vale guardar y luego descargáis el archivo ok se ha descargado dos veces y lo único que tenéis que hacer con el archivo es aquí y arrastrarlo a la carpeta de micro bit ok aquí tenéis la carpeta de micro bit de y arrastrar es el archivo que acabáis de descargar ok en un momento se carga esto lo estáis viendo pero se carga en la en la placa tarda un poquito pero en cuanto se carga ya sale la de avengers ok y sólo por hacer una cosilla más como siempre inicio nuevo vamos a poner un texto vale básico mostrar cadena vamos a ponerlo en por siempre a ver qué hace ok mostrar cadena vamos a poner por ejemplo en vez de gelo vamos a poner quédate en casa vale qué chulería no la eno sale creo que las tíldes no se las tragan lo vamos a poner quédate quédate en casa lo guardamos como la aplicación lo subimos a la placa cosa lo subimos a la placa lo subimos a la placa la placa se sube y vemos en la placa el quédate en casa yo la tengo aquí delante lo estoy viendo quédate ok pues nada esta la doy hoy